11 Niñas y Niños Radio Océano Índico, Océano Glacial Ártico y Océano Glacial Antártico. Tal vez en la escuela aprendiste que solo había cuatro océanos. Pero durante los festejos del Día Mundial de los Océanos, el Océano Glacial Antártico o Austral, como también se le conoce, fue reconocido como el número 5. Lucy nos cuenta sobre esta gran extensión de agua salada que mide más de 20 millones de kilómetros cuadrados. ¡Qué interesante! Apenas el 8 de junio del año 2021, los científicos reconocieron que existe el Océano Austral. Por cierto, ese día se celebra el Día Mundial de los Océanos. ¡Qué maravilla, qué maravilla, qué bonito! Estoy encantada. ¡Hola, Camila! Es que me acabo de enterar del nuevo Océano Austral. ¡Ay, y estoy mucho emocionada! ¡Oh, claro, claro, claro! Dame la pregunta del día de hoy. ¡Ay, veamos quién nos escribió el día de hoy! ¡A ver! ¡Ah! Nos escribe Kathy del Estado de Nayarit. Y también se enteró que hay un nuevo océano y nos pregunta, Lucy, yo vivo frente al mar y me gustaría saber dónde está exactamente el Océano Austral. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Kathy, fíjate que el Océano Austral se reconoció por primera vez por la Organización Hidrográfica Internacional en 1937. Pero en 1953 se decidió que no había océano austral. Ya después, en 1999, la Junta de Nombres Geográficos de Estados Unidos aceptó el nombre, pero fue reconocido hasta hace poco, el pasado 8 de junio. Y para contestar la pregunta de Katy, el océano austral es el cuerpo de agua que rodea la Antártida, allá en el polo sur del planeta. Sí, Camila, hace mucho frío en la Antártida, pero también es un ecosistema importantísimo. No, hay glaciares, el agua y el aire son los más puros que hay. Es el hogar de pingüinos, elefantes, lobos, aves marinas y también de ballenas jorobadas y muchas especies que viven en las profundidades de este nuevo océano. Si tienes alguna pregunta sobre la naturaleza y el planeta, escribe a 11linasyninos.ypn.mx y con todo gusto lo vamos a responder. ¡Hasta la próxima, morros y morros! Bueno, ya estás lista para ir a la Antártida, ¿eh? Muy bien. Es común escuchar que hay seis tipos de ecosistemas, marino, de agua dulce, desértico, montañoso, forestal y artificial. Esta es una de las clasificaciones aceptadas por los científicos, pero hay muchas más. Imagínate, hay una que enlista 23 ecosistemas. Ahora escuchemos a nuestro amigo Berphal. Hola, soy Berphal y en esta Cabeza de Dragón guardo muchísimos recuerdos, anécdotas y el conocimiento suficiente para saber si algo es verdadero o falso. Además, me ayuda a sostener mis hermosos cuernos. Bueno, es momento de escuchar una pregunta. Siempre hace calor en los desiertos. ¿Verdadero o falso? Cuando pensamos en el desierto, tal vez imaginamos kilómetros y kilómetros de arena. A lo mejor algunos cactus o plantas rodadoras y animales como lagartijas o serpientes. Pero, ¿entonces en todos los desiertos hace calor? Falso. La temperatura en la Antártida puede llegar hasta los menos 62 grados centígrados. Pero la falta de lluvia hace que se le considere un desierto. Eso significa que hay desiertos en los que hace mucho, pero mucho frío. Mientras no llueva muy seguido para que las plantas crezcan y cubran el terreno, un desierto puede estar cubierto de nieve o arena. Llevo tanto tiempo viviendo en este planeta y nunca he tocado la nieve. Ni he estado en el desierto. Creo que es tiempo de planear mis próximas vacaciones. Sí. Esta no. Hay que llevarse para abrigarse bien. Ajá. Esto no. ¿Llevaré bloqueador? ¿Dónde están mis chones? Nuestro país es rico en una enorme cantidad de frutas. Con ellas se hacen muchas cosas como pasteles, helados y aguas de sabores. A mí, por lo pronto, se me antoja un enorme vaso con agua de piña. ¿Cuál sabor eliges tú? A ver, a ver, a ver. Ya traigo el azúcar, la canela y la vainilla. Pero creo que falta lo más importante. ¡Oh! El arroz. Bueno, y el agua. Pero el agua la tengo en mi casa. Entonces pediré el arroz para preparar una riquísima agua de horchata. ¡Sí! ¿Escucharon bien? El agua de horchata se prepara con arroz. Por cierto, ¿cómo les va? ¿Ya tomaron agua? Recuerden que es importante estar hidratado. El agua de horchata es un acompañamiento ideal para la comida mexicana. Es fresca y su sabor es ligero y suave. Sin embargo, no es una preparación originaria de México. El agua de horchata proviene de España, específicamente de Valencia. En donde se prepara a base de un pequeño tubérculo llamado chufa, al que después de molerse se le agregan leche o agua, un poco de azúcar, un poco de canela y a veces se le pone limón. Cuando llegaron los españoles a México, trajeron esta preparación, pero al no haber chufa, comenzaron a elaborarla con arroz molido, con semillas de melón, almendras, coco o con los coyoles, como se les llama en Yucatán, y que tienen otros nombres en Sudamérica, en donde crecen en las zonas tropicales. El agua de horchata se endulza con azúcar y se aromatiza con canela y vainilla. En algunos lugares, como en Oaxaca, se le agrega tuna roja, también conocida como pitaya. Y en varias neverías de la Ciudad de México, al agua de horchata se le pone fruta picada y nuez. ¿Cuál es su agua fresca favorita? Creo que la mía es la de horchata, sobre todo en época de calor. Recuerden que las aguas frescas tienen azúcar, por lo que debemos consumirlas con moderación y siempre tomar agua natural. Nos vemos pronto para seguir platicando sobre el origen y los secretos de los alimentos con los que nos nutrimos y que tanto disfrutamos. ¡Adiós! Yo creo que con medio kilo de arroz. ¿Me da medio kilo de arroz, por favor? Para que podamos seguir comiendo frutas, verduras y todo lo que nos gusta, es vital cuidar nuestro planeta. Todos somos responsables y todos juntos lo podemos lograr. Cantemos juntos esta canción, todos unidos sin distinción, chicos y grandes, cumpliremos la misión. La madre tierra es nuestro hogar, reducir, rehusar y reciclar. Por el planeta debemos trabajar. Mares, desiertos, bosques, lagos y manglares, agua, aire, tierra, plantas y animales. Debemos hacer algo urgentemente, que sea aceptable, no más plástico, no seamos sustentables. Cantemos juntos esta canción, todos unidos sin distinción, chicos y grandes, cumpliremos la misión. Salvar la tierra, que es nuestro hogar, reducir, rehusar y reciclar. La naturaleza, los tres de cintas ya. Con la basura, no más revolturas, por favor. Hay que separarla, y así nuestro ambiente está mejor. Debemos hacer algo urgentemente, que sea aceptable, no más plástico, no seamos sustentables. Cantemos juntos esta canción, todos unidos sin distinción, chicos y grandes, cumpliremos la misión. Salvar la tierra, que es nuestro hogar, reducir, rehusar y reciclar. Hagámoslo juntos, porque somos muchos y es mejor, siempre jugando, siempre reciclando con amor. Debemos hacer algo urgentemente, que sea aceptable, no más plástico, no seamos sustentables. Cantemos juntos esta canción, todos unidos sin distinción, chicos y grandes, cumpliremos la misión. Salvar la tierra, que es nuestro hogar, reducir, rehusar y reciclar. Solo hay un mundo, nos necesitan ya. Y hablando de cuidar nuestro planeta y comprometernos a cambiar algunos hábitos para lograrlo, ¿qué te parece descubrir cómo reciclar objetos para transformarlos en algo útil? Para elaborar una maceta necesitas una lata reciclada, agua, pegamento blanco, recipiente, brocha o pincel, papel reciclado, pintura acrílica del color que prefieras. Antes de comenzar, pide a un adulto que haga varios hoyos debajo de la lata. Mezcla agua y pegamento en un recipiente. Con ayuda de una brocha o pincel, aplícalo en la lata. Pega pedazos de papel. Deja secar por unos minutos. Por último, decora con la pintura. Puedes crear los diseños que quieras. Marca las formas con lápiz y luego pinta sobre ellas o pega diferentes materiales. Palitos, ramas, botones, pompones, lo que tengas en casa. ¡Listo! ¡Ya tienes tu maceta! Cuando hay buen clima, ¿no se les antoja comer afuera? Pues un día con buen clima, nuestros amigos de 11 niñas y niños organizaron un día de campo. Resulta que aquella mañana, Staff leía en la Gaceta del Instituto Politécnico Nacional un artículo acerca del cambio climático. Se notaba realmente preocupado cuando llegaron Lucy y Alan. Esto sí es para preocuparse. ¡Qué barbaridad! ¿Entonces el lugar en donde vivías hacía calor todo el día? ¡Sí! Oye, seguramente dormías rodeada de ventiladores. ¡No precisamente, Alan! Hace mucho frío como a las ocho de la noche. Porque como es zona desértica, el suelo seco y la poca vegetación no retienen el calor y el ambiente se enfría mucho y muy rápido. ¡Qué interesante, Lucy! Sí, los veranos en el norte del país son muy calurosos. ¡A veces llegan a los 50 grados! ¿Qué? ¿50? Si el calentamiento global continúa afectando al planeta, pronto sentiremos esos 50 grados en esta ciudad. ¡Está! ¡Despertaste! No estaba dormido, Alan. Estaba leyendo un artículo acerca del calentamiento global. Resulta que en los últimos años, las estaciones del año han cambiado su duración. Ahora son más cortas o más largas. Las temperaturas han subido y todo gracias al cambio climático. Se espera que este verano sea mucho más caluroso que el anterior. ¡Ay, eso es cierto! A veces siento que aquí hace tanto calor como en el norte. ¡Ay, pero eso está bien, ¿no? ¡Más calor durante todo el año! Es como un verano permanente, ¿no? ¡Ay, no precisamente, Alan! Un aumento en la temperatura significa que las zonas pueden derretir. ¡Oh, clima del mundo está todo loco! Un día de lluvia, otro de calor, otro de frío, viento muy fuerte. ¡Ay! Tienes razón, Lucy. ¡Ay, muchacho! Yo sé que siempre eres optimista, pero se trata de un tema muy serio. ¡Ajú! ¡Ay! ¡Cómo me gustaría que los veranos volveran a ser como cuando era niño! Días calurosos donde podías salir a solearte en tu azotea. Anochecía más tarde y podías jugar más tiempo. Ni siquiera veías televisión de lo divertido que estabas. Y mucho menos había teléfonos celulares para distraerte. Lo mejor eran los días de campo en... Pues... Pues en el campo. Donde los mayores hacían parrilladas, corrías por todos lados, descansabas en casas de campaña e incluso había ríos donde podías nadar. Pero ya estoy viejo para eso. ¿Y el verano? El verano ya no es lo que era para mí. Tomen la gaceta para que se informe. Gracias, Estad. ¿Pero... ¿A dónde vas? Creo que se deprimió un poquito. Lucy y Alan se dieron cuenta de cuál era el motivo de enojo y preocupación de Estad. Por lo que Alan tomó la gaceta del poli y... Creo que Estad está muy triste. ¡Todo es culpa de esta gaceta! ¡Me las vas a dejar, gaceta! ¡Alan! Le estás gritando a una revista de divulgación científica que solo cumple con informar. No tiene la culpa de que Estad sienta nostalgia del pasado. Tienes razón, Lucy. No me gusta ver así a mi amigo. ¿Qué podemos hacer para que se sienta mejor? Quiero que Estad esté feliz, como siempre. Yo también quiero que esté feliz. No me gusta verlo así. Pues... Dijo que extrañaba los veranos de su infancia. ¿Y no podemos construir una máquina del tiempo para que sea niño otra vez? ¡Claro que no! ¡Eso es imposible! ¡Pero podemos organizar un día de campo de verano! ¡Que recuerda con tanto cariño! ¡Qué gran idea, Lucy! Sí, sí, sí. Y podemos ir al día de campo. Y llevamos una casa de campaña. Y una de esas canastas clásicas del día de campo. Y salchichas. ¡Ay, sí! Y dejamos todo tipo de aparatos que puedan distraernos de la ciudad. Y así disfrutamos de un día de verano como debe ser. ¡Exacto! Vamos a seguir planeando el día de verano perfecto para Estad. ¿Y qué más se te ocurre, Lucil? Yo creo que podemos contratar una camioneta para que nos lleve al día de campo. ¡Qué grandes ideas, Lucy! ¿Y sabes qué? También podemos llevar bombones. ¡Ay, bombones! ¡Y galletas con chocolate! ¡Ay, ya se me hizo agua la boca, Lucy! ¡Vamos a buscarla! ¡Vamos! Dispuestos a ayudar a su amigo, Lucy y Alan organizaron un día de campo que se percibía más que increíble. Ya se nos fue el cambio climático. ¡Se lo llevo! ¡Está! ¡Adivina qué! ¡Adivina qué! ¡Ay, muchacho! ¡Arruinas mi momento de limpieza melancólica! ¡Ay! ¡Tenemos una sorpresa para ti! ¡Así es! ¿Van a limpiar por mí? ¡Ay, muchas gracias! ¡Qué amables son! ¡Aquí tienen este! ¡No, no, 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 no! Lo que pasa es que organizamos un día de campo como a los que ibas cuando eras niño. ¡Sí! ¡Sí! ¿Recuerdas que nos contaste de esas salidas como lo mejor de tus veranos? ¡Pues las vamos a traer de regreso! ¿Eh? ¿Pero cómo? ¿Cuándo? ¿Y el trabajo? ¿Eh? ¡Ay, Staph! ¡No te preocupes por el trabajo! ¡Vamos a ir este fin de semana! ¡Y no pensarás en nada más! ¡Que en relajarte y disfrutar! ¡Jeje! ¡Sí! ¡Jeje! Bueno, si ustedes dicen... ¡Eh, pero una cosa! ¿Vamos a hacer parrillada? ¡Ay! Porque los hot dogs a las honches buen rostro... ¡Uy! Eran un clásico de los días de campo familiares. ¡Jeje! ¡Jeje! ¡Claro que vamos a cocinar lo que tú quieras! ¡Jeje! También llevaremos casas de campaña para descansar, bombones para asar... ¡Sí! ¡Y todo lo que sea necesario! ¡Claro que sí, Staph! ¡Será un gran día! ¡Sin celulares ni televisiones! ¡Ni nada que pueda distraernos! ¡Jeje! ¡Como cuando eras niño! ¿Qué tal? ¡Nada puede salir mal! ¡Uy! ¡Me encanta la idea! ¡Jeje! ¡Jeje! ¡No hay nada que pueda salir mal! ¡Un día de campo veraniego! ¡Con tres grandes amigos disfrutando de la naturaleza! ¡Jeje! ¡Jeje! ¡Incelente! ¡Ja! ¡ ongoing! ¡Sí! Al fin llegó el día. Metieron todos los víveres en la camioneta y se dispusieron a viajar hacia el lugar que los esperaba, según aseguraban, con un sol radiante. El balón para el fútbol, la maletota y la lechuga para la ensalada ¡Hola, Lucy! ¡Hola, Lucy! ¡Ay, veo que conseguiste los bombones! ¡Y también las galletas con chocolate! ¡Todo listo! ¡Ay, qué emoción! ¡Pero qué bien está quedando todo! Oye, Steph, ¿y para qué el gorrito y el delantal? Si vamos de día de campo, no a una escuela de gastronomía Bueno, les pregunté si íbamos a hacer parrillada y dijeron que sí Así que vengo preparado ¡Ah, muy bien! ¡Ay, Alan! ¡Pero si tú! ¡Parece que vas a ir a Cancún! Bueno, es verano, hace calor y yo estoy dispuesto a asolearme Por cierto, Lucy, ¿estaba lloviendo por tu casa o por el impermeable? ¡Ay, muchachos! Las lluvias de verano nunca fallan Vi el pronóstico de clima en mi celular antes de dejarlo en la casa y decía que hay 50% de probabilidad de lluvia ¿Ah? Pero... Gracias por avisar, Lucy Yo vengo en chanclas Pero el otro 50% de probabilidad es que no llueva y esté soleado todo el día Es como un volado del clima Nadie sabe qué pasará Eso sí, bueno, por si las lluvias, mi gorro puede cubrirme de ella Por cierto, qué bonito gorro, Staff Pero no nos pongamos negativos, este será un gran día ¿Están listos? ¡Sí! Staff, por favor, tú ponte cómodo Lucy y yo nos encargamos de todo ¡Ay, qué amables! Con permiso Ay, sí, Staff, entonces ya tenemos todo Oye, Alan, ¿trajiste las salsichas? ¡Ah, claro que sí! ¡Aquí están! ¡Ay, qué bien! ¡Muchas hot dogs! Y allá iban los tres amigos en el asiento trasero de la camioneta Oigan, ¿alguien puede decirme quién está manejando? Permíteme responder a tu inquietud, Staff Venimos a bordo de una camioneta que cuenta con piloto automático ¿Qué pasó, Staff? ¿No te acuerdas que me dicen el piloto automático? ¡Tú tranquilo! ¿Qué? Pero eso puede ser... ¡Chist, chist, chist, chist! ¡Chist, chist! Staff, recuerda que Lucy y yo nos vamos a encargar de que este día sea muy especial para ti Así que, relájate y disfruta del día Y está bien, confío en ustedes, muchachos Día de campo perfecto ¡Allá vamos! ¡Sí! ¡Esa es la actitud, Staff! Muy bien, vamos a cantar Un elefante se columpiaba sobre la tela de una araña Como veía que resistía, fueron a llamar a otro elefante ¡Qué gran decepción! Un día lluvioso no puede ser bueno para pasar un día en el campo ¡Ay! Les dije que el cambio climático estaba enloqueciendo las estaciones del año ¡Ay, muchachos! Parece que nos ganó el 50% de probabilidad de que lloviera ¡Ay! Supongo que sí ¡Qué verano tan lluvioso! Perdón, Staff Lucy y yo simplemente queríamos que revivieras esos días de campo en verano Que tanto te gustaban ¡Ay! Es que no nos gusta verte triste, Staff ¿No? Pero creo que esta vez solo empeoramos las cosas ¡Perdón! ¡Ay! Mil gracias, muchachos Aprecio mucho lo que hicieron Pero no todo está perdido ¡Tenemos comida! ¡Oh! ¡Ay, sí, sí! ¿Quiere un hot dog a las Sánchez Buenrostro? ¡No! ¡Yo quiero uno! ¡Yo quiero dos con todo! Muy bien Bueno, pero no se fijen en que la salchicha no está asada, ¿eh? ¡Ah! ¡No hay problema, Staff! Lo que los hace únicos Ay, es la salsa La receta es una tradición familiar ¡Ay, qué rico! ¡Delicioso! Muchachos, yo traje una baraja Podemos jugar con ella sobre los asientos ¡Qué buena idea! Y yo también, yo me sé muchas historias de terror Y esta lluvia Nos da el ambiente perfecto Para que las cuente todas ¿Sí? ¿Les gusta? ¡Ay, sí! ¡Cuéntalas! ¿Sabes, muchachos? Creo que lo que hacía tan divertidos esos días de campo Era la gente que me hacía compañía Antes tenía a mis hermanos y a mis primos Pero ahora Los tengo a ustedes Y este día de campo Es igual a los de antes Porque me siento Muy bien acompañado No se burlen o se quedan No, no, no No, no nos burlamos Creo que es muy cierto, Staff Recuerdas con tanto cariño esos días de campo Gracias a la gente con quien los compartiste No importa si es un caluroso día de verano en el campo O un lluvioso día de verano Adentro de una camioneta que huele a salchichas Lo que realmente importa Es que si quieres pasarla bien No hay pretextos Exactamente, muchachos Y sale el primer hot dog ¡Qué bien huele! ¡Sí, qué rico! ¡Alan, ya cuenta tu historia! Ah, sí Permítanme comenzar Todo sucedió En una camioneta Muy parecida a esta En un día de campo Muy parecido a esta Con tres amigos Muy parecidos a nosotros Sí, ellos estaban cerca de un río Y el lago Estaba El terrible El único Monstruo de río ¿Te gustó esta historia? Uy, espero que sí A mí me encantó Nos da mucho gusto Que te gusta estar con nosotros ¡Qué bien la pasamos! Recuerda que 11 Niñas y Niños Somos tú Y nosotros Ya sabes que te esperamos Todos los sábados Desde las 10 de la mañana Por nuestra página de internet 11NinasYNinos.tv Y por nuestra cuenta de YouTube A las 10.30 por Radio IPN En la señal 95.7 de FM Y a las 12 del día por Radio Educación En el 1060 de AM O 96.5 de FM Escríbenos a 11NinasYNinos ArrobaCanal11.ipn.mx Anótalo bien 11NinasYNinos ArrobaCanal11.ipn.mx Y platícanos todo lo que quieras No se te olvide que en la tele Estamos todos los días En la señal 11.1 De lunes a viernes De 2.30 a 6 de la tarde Los sábados De 6 a 10.30 Y los domingos De 6 a 9.30 de la mañana Este programa es una producción De 11 Niñas y Niños De El Once Del Instituto Politécnico Nacional Claudia Wolves Directora e Idea Original Tito Ávila Productor Catalina López Coordinadora de Contenidos Mónica Miranda Conductora Katy López Olga Durón Emiliano López Rascón Y Claudia Wolves Guionistas Sergio García Anaya Y Cintia Martínez Página web Y redes sociales Javier Ortiz Campos Marco Antonio Ventura Álvarez Emiliano López Rascón Edición Y Protudes Agradecemos el apoyo De la Coordinación De Once Digital Audiencias Y Alianzas Estratégicas www.Valiencias Y Alianzas Estratégicas Y Alianzas Estratégicas